Queremos ubicar los linderos que según el Instituto Geográfico 5ASI, quien maneja el catástrofe aquí en Colombia, nos tiene de la finca. Entonces la finca la ubicamos en el Google Earth, pero es necesario que ubiquemos ciertos puntos de referencia para más adelante. En este caso aquí está el municipio de Sabana de Torres, esta es la Ruta del Sol, viene una curva, dos curvas, tres curvas y pasando esa tercera curva es donde está la finca que queremos. Bueno, con esa referencia entonces abrimos aquí una carpeta. El Google Earth tiene dos carpetas grandes, una se llama Mil Lugares y otra Lugares Temporales. Entonces en Lugares Temporales vamos a darle clic derecho y aquí Añadir Carpeta. Y le vamos a poner un nombre, Lote 01. Y le damos a aceptar. Entonces ya aquí en la parte izquierda aparece Lote 01, donde vamos a guardar la información que vamos a descargar. Vamos ahora al navegador y en el navegador le vamos a dar colombianmapas.gov.co. Este es un portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces aquí nos vamos al departamento, vamos a ir ampliándole al departamento de Santander. Entonces aquí vemos que esta es Bucaramanga. Esto es Barranca Bermeja. Acá viene la Ruta del Sol que va paralela al río Magdalena. Se cruza con la Ruta del Cacao y vuelve otra vez el sector 2 de la Ruta del Sol. En este sector es donde va a estar ubicada nuestra finca. Entonces vamos a buscar la referencia que habíamos visto en el Google Earth. Que era Sabana de Torres. En Sabana de Torres viene la primera curva, segunda curva y la tercera curva. Entonces en este sector va a estar ubicada nuestra finca. Y esta es la forma que creemos que tiene. Vamos a ver si es esa. Ahí está. Lote 1. Está el número predial también. La extensión. 59 hectáreas. Uso agropecuario. Aquí le damos Descargar. Entonces ya nos empieza a descargar bastante rápido. Es un archivo que casi no pesa. Y ahora, ya estando descargado, nos vamos al Google Earth. En el Google Earth vamos a la carpeta acá arriba, a la pestaña Archivo. Le damos clic en Archivo y a la opción Importar. Entonces nos abre un cuadro de diálogo para buscar la ubicación. Entonces nos abre la carpeta Descargas, donde la tenemos configurada. Y abrimos ese archivo. Con doble clic o simplemente seleccionándole y dándole Abrir. Pero lo descarga en fondo blanco. Ya descargó esto. La vamos a arrastrar a la subcarpeta Lote 1. Para ahorita más tarde subirla. Así que ya se corrió hacia la izquierda. Y ahora vamos a darle clic derecho. Y aquí vamos a la última opción, Obtener Información. En Obtener Información le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner Lote 01 Lindero. Vamos a cambiar a la opción de Estilo y Color. Y tenemos que darle Compartir Estilo. Para que podamos trabajarlo acá. Entonces aquí tenemos la opción de que nos deje solamente el relleno. O el contorno. O los dos. Entonces vamos a escogerle solamente el contorno. Y aquí le podemos cambiar también el color de la línea que queremos. Y OK. Y le damos Aceptar. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? La pestaña de Lote hay que subirla a la carpeta Mis Lugares. Ya sea arrastrándola o simplemente dándole clic derecho. Y aquí guardar en Mis Lugares. En la carpeta Mis Lugares. OK. Pero ojo. Si en este punto ustedes cierran el Google Earth. No les va a guardar la información. Cuando vuelvan a abrirla no les va a aparecer. ¿Por qué? Porque no se ha guardado lo que está dentro de la carpeta Mis Lugares. Entonces, ¿qué toca hacer? Vamos a la parte superior izquierda. A la pestaña Archivo. Y en Archivo le vamos a dar Guardar. Y ahí nos aparece. Guardar la carpeta Mis Lugares. Y ahora sí. Pueden cerrar tranquilamente el Google Earth. Y cuando vuelvan a abrir. Le va a aparecer la carpeta del Lote 1. Dentro, al final de la carpeta Mis Lugares.